Amor 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 Chudhu tari shate, mirana yaka yaka, melo melo bhag nai, kotho kotha bole jai, chudhu tari shate. E jaino khalp hono, ni gad moho hono, e jaino khalp hono, ni gad moho hono, rohuni chadar bono. E a mone vini ma, kicho shubho shuchona, e a mone poni chan, honumotitraart hono. A dhar e chupi chupi, a thaba kato li te, kato chupi e khe jai, a toa abon kore. A dhar e chupi chupi, a thaba kato li te, kato chubi e khe jai, a toa abon kore. E jaino khalp hono, ni gad moho hono, pro meto, anti-chodzi link egli nahi, sibu tari shite. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.